Solo con la bomba pasa esto. Le digo que tenemos que cobrar entrada, no saben cómo se ha puesto detrás de cámaras esto. Ustedes imaginarán, ¿no? Solo con la bomba es muy bueno, ¿no? Y Román sabe quién es la bomba, así que ya sabe. Sí, sí, tiene un momento que estamos... Al final, la bomba te había dicho que no había despedida. La terminó pegando, la bomba. Los escucha, muchachos, y está acá con nosotros para charlar de todo. Hola, Román, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muy contento. Buenas tardes. Estamos en Lima. Yo no sé si sabés y nos escuchaste. Tengo que decir lo que dije porque me parece que es lo más lógico estando vos. A mí no me gustó nada, nada. Me disgustó, me puso de mal humor y me pareció una barbaridad. Sin saber que vos ibas a venir, vos y yo no tenemos trato más que alguna vez por Matías o por nuestro amigo en común, Sergio Gendrell, alguna vez también. Pero si no, no tenemos trato. Y la verdad que yo, sin ser tu amigo, ni lejos de serlo, me molestó mucho la conferencia hoy de Angelici. Me pareció sucia y fea. Pero me pareció sucia y fea porque a mí no me gusta eso. Y en la política capaz que vale. Y capaz que ahora te tenés que acostumbrar a eso que me suena a porquería a mí, ¿viste? Primero, muchas gracias por invitarme a estar acá. Segundo, te debo el asado que nos ganaron aquel partido. Así que... Bien, muy bien. Sí, 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 siempre. Y después, bueno, yo no sé si llamarlo que hay que acostumbrarse o no. Bueno, a mí me han ofrecido que me haga cargo del fútbol. Yo soy claro, creo que en eso puedo ayudar. Y de política seguro que Ameal sabrá un poco más. Yo te voy a ser honesto, yo no miré lo que dijo Daniel hoy al mediodía. Sí, me cuentan todo. Tengo claro todo lo que dijo. Y es lo que me imaginaba que iba a decir. Así que... Me pone contento, no es rale cuando pienso que es lo que va a pasar y va a ir a suceder. Así que eso está bueno. Bueno, bueno. Está bueno que también lo tomes así porque... Yo te escuché el otro día con Viñolo que decías, no querías terminar invicto. Bueno, vas a exponer desde un lugar distinto, ¿no? Ahora esta cuestión de idolatría. Porque vas a tener que tomar decisiones que pueden caer simpáticas, antipáticas. Y antes eran todos plenos jugando, ¿no? No errabas demasiado. Bueno, desde casa no erra nadie. Somos todos entrenadores, ¿por qué no hace esto? ¿por qué no hace lo otro? Pero sí, estoy muy feliz. Mi hijo está muy contento. El culpable fue él y... Y cada día que va pasando... Este... Yo me estoy sintiendo cada vez mejor. Me siento cada vez más cerca de volver a mi casa. Eso es maravilloso. Bien. ¿Por qué con Nameal? Bueno, porque no pudieron juntarse todos. Yo sabía que era muy difícil. Este... Que se puedan unir todos. No se pudo. Y después... Nada, he tomado esta decisión de acompañar a Jorge, de acompañar a Mario. Y estamos muy contentos. Y creo que los hinchas de Boca también están contentos. Así que eso, está muy bien. ¿Recibiste eso del hincha? En cuanto encuesta está dando vuelta. Nosotros hicimos, creo que saliste... Digo, saliste porque va a ser así. Vos sabés que va a ser así. 80 a 20, el segundo. No había tercero, básicamente. Pero 80% en todas las encuestas, de 70 no baja a Meal, Pergolini y Riquelme. No, si no pasa algo raro, vamos a volver al club. Este... Así que estamos contentos. Mati, ¿cómo no? Cada día que va pasando... Vuelvo a repetir. Esto es como cuando jugaba al fútbol, en sí. Desde que anuncié que iba a intentar volver al club, cada día me levanto más contento. Eso me pasaba cuando era futbolista. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Así que... Verdaderamente que... Que me parece que la decisión que tomé estuvo bien, ¿no? Yo, Román... Yo particularmente estoy feliz. Primero porque... Hiciste algo que... Que vos lo pensaste y lo repensaste. Porque como vos bien dijiste, la política no es lo tuyo. Es el fútbol. Y vos... Vas a dedicarte al fútbol, ¿no? En segundo lugar, te escuché decirte que... Tenés para prepararte para ser presidente del club. Tenés tiempo para prepararte y querés prepararte bien. Entonces, dentro de ese contexto, yo sé que lo... Lo que más te genera felicidad es que volvés a tu club, como siempre decís, ¿no? Entonces, sé que sos consciente de que vienen tiempos en los cuales van a ser duros. Se pueden decir muchas mentiras. Te pueden atacar. Pero... Volvés a tu casa. Así que... Yo simplemente quiero preguntarte... ¿De qué maestros vas a beber para poder hacer lo que tanto te gusta a vos? Que es tener decisión en el fútbol. Bueno, primero se me hace... O sea, me hace difícil contestar, Fernando, porque bueno, yo... Siento admiración y cariño por vos y me pone contento lo que decís. Pero después me conocé que pienso bastante las cosas, más de lo normal. Y cuando tomo una decisión es porque estoy seguro de lo que voy a hacer. Yo pienso que este es el momento de volver al club. Es el momento de intentar ayudar y creo que con el fútbol yo puedo ayudar. Después puedo equivocarme o no, pero creo que puedo ayudar. Amo a mi club. Y... Y tengo mucha ilusión de que van a salir las cosas bien. Después tengo mucho tiempo para aprender. Yo voy a ir a un lugar en el cual ahora va a salir que voy de vicepresidente segundo porque quiero aprender todo lo que se hace ahí. Y si dentro de cuatro años estoy preparado para ser presidente, lo voy a intentar. Si no estoy preparado, seguiré aprendiendo durante cuatro años más. Y Román, ¿a partí? Porque no tengo duda de que la gente nos va a apoyar el 8 de diciembre y que nos va a dar ocho años como le dio a los que están hoy. Ojalá que nos den ocho años así. Vemos si somos capaces de ganar la Copa. Ojalá que podamos. En esos ocho años voy a aprender un montón. Pero a ver... Esta seguidilla de partidos que Boca ha perdido con River y estas posibilidades que han quedado truncas de ganar la Copa son un movilizador para vos también para volver al club. Bueno, la verdad que hay que reconocer que... nos tocó sufrir bastante los últimos años contra River. Tenemos que reconocer que es el mejor equipo de la Argentina, sin duda, por diferencia. Quien mejor está jugando, quien mejor nos está representando en la Copa Libertadores. Y que a nosotros nos duele cuando nos ganan. Creo que a ellos les pasaba lo mismo cuando a Fernando le tocó jugar y a Poca le tocaba ganar seguido. A nosotros nos tocó vivir más o menos lo mismo. Y ahora nos está tocando reconocer que ellos son mejores. Juegan mejor. Y a mí lo que me cambió todo fue mi hijo. Él me dijo, papá, tenés que volver al club. ¿Cómo te moviliza tu familia? Alguna vez también tu vieja sufría con la selección y eso te llevó a tomar decisiones fuertes. Ahora tu pibe te dice, papá, volvé. Y tomás una decisión fuerte también. Bueno, Agustín es más agustero que yo. Pesteja mucho cuando el equipo gana, sufre muchísimo cuando nos toca perder. Y ahora cuando le comenté que iba a volver, se puso a llorar. Él está muy feliz. Eso es maravilloso. Pero lo hago también porque estoy seguro que puedo ayudar. Y vuelvo a repetir, cada día que me estoy levantando, lo estoy disfrutando mucho. Es una sensación rara que tengo por dentro que siento que falta cada vez menos para volver. ¿Por qué, Román, dijiste que te imaginabas que hoy el presidente de Boca iba a decir lo que termina diciendo? ¿Y porque uno de las personas las va conociendo? No es tan difícil cuando se manejan siempre igual. Cuando yo no renovaba, al contrario, era el quilombo del dólar y el brú, ¿no te acordás? Es cierto. Sí, sí. Es siempre la misma estrategia. ¿Nunca había empatía entre vos? La sensación siempre va por el lado del dinero, digamos. No, yo vivo de una sola manera. Yo miro para atrás qué va pasando. Después soy respetuoso. Y después de hacer la entrevista del otro día, que pedí la unidad. Yo tenía que ser respetuoso y atenderlos a todos, en el cual, bueno, a Daniel, que era mi representante, le dije, Daniel, te tengo que ir a vos. Bueno, hoy habló el presidente y una de las cosas que marcó, porque dijo y no dijo, ¿no? Podía entender. Dijo que le sorprendía que mandara a un representante a hablar de este tipo de temas. Daniel fue a escuchar lo que le tenían que decir. Después soy yo el que decide las cosas. Pero vuelvo a repetir, las cosas se repiten siempre y hay que ir solo para atrás. Y si yo ahora le iba a preguntar a ustedes, sí. Cuando yo estaba en Boca del jugador, ¿quién fue el que votó en contra mía? Mira, Angelis. Angelis. Mira, te salió. Después renunció. Después yo terminé, bueno, Fernando lo sabe, yo soñaba con retirarme con la camiseta de Boca. A mí me empujaron para que yo termine con la de Argentina. Bueno, el presidente, ¿quién era? Era él. Le mando un beso grande a la gente argentina. Hizo mil meses, increíble, maravilloso. Creo que quedamos a mano y me trata con mucho cariño. Y cuando ascendimos con Argentino, este no sé si recuerda a ustedes que dijo, mientras yo sea presidente de Boca, Riquel Macano vuelve más. ¿Quién fue el que dijo eso? Sí, señor Angelis, es cierto. ¿No? Sí, sí. Entonces, hay cosas que yo me acuerdo. Y en mi casa me enseñaron a vivir de una manera normal. Tengo un poquito de orgullo, un poquito me quiero. Y creo que un poco me lastimaron. Esa es la verdad. Pero a mi familia la lastimaron más. Y en la vida, en la vida todo no se puede comprar. Esa es la verdad. ¿Te escucho, Román? Perdón. Y había una cuestión directamente de empatía con Angelis y que... No, no, pero mía no. Solo de él. Ah, no lo sé. No, pero haces un reconto histórico muy bien. No, no, pero yo estoy contando lo que pasó. Sí, sí. No estoy inventando nada. Y hasta dije que... Le dije a mi representante, nada, aténdelo porque lo tenía que atender. Porque yo soy respetuoso. Amo a mi club. Mi club está por encima de todo. Y después tomé la decisión esta. ¿Sentés que ahora el club no está por encima de todo? Ah, para mí siempre. No, para los que están. Ah, no, yo eso no lo voy a hacer. Y pero necesitaste meterte porque algo no veías que estaba bien. Pero cuando vos ves a tu hijo que está sufriendo, ya ahí es... ¿Vos sabés, Román, que...? Bueno, mi hijo ahora cuando me senté con él, ¿viste? Estábamos los dos solos. Le digo, Agustín, vení que te quiero contar algo. Y se sentó y le digo, mirá que tomé una decisión, ¿eh? Le digo, voy a intentar volver al club. Entonces empezó a llorar. Le digo, tomé la decisión de acompañar a Julán. A Jorge y a Mario. Entonces Agustín se levantó. Y me abrazó muy fuerte. Y pocas veces me abrazó así. Y me dijo, estoy feliz, papá. Porque los que están hoy te lastimaron mucho. Así que... Estoy contento de la decisión que tomé. Porque en mi casa están contentos. Y los hinchas de boca también. Así que eso está muy bueno. Román. Perdón, Román. A mí me sorprendió que tomaras esta decisión. Porque algunas veces lo hemos hablado, ¿no? Pero sé que, bueno, lo que ha generado el pedido de tu hijo... Es difícil decirle que no. Lo que no me sorprendió y estaba seguro... Es que no ibas a... A estar con gente con la cual vos no tenés empatía. Yo recuerdo alguna vez, entrenando con Boca... Que yo me fui del vestuario porque... Tenían una reunión ustedes. En la Bomonera estábamos entrenando. Y me quedé en el túnel del vestuario, ¿no? Y de repente... Estaba ahí solo y de repente se me sienta alguien al lado. Y eras vos. Y... Y me dijiste algo. Me dijiste algo así como... Empezaron a... A decir que tenemos que hablar con la verdad. Dice... Y me dijiste... No, bueno, si hay que hablar con la verdad, yo me voy. Y te sentaste al lado mío en la Bomonera. Entonces, cuando... Yo me acuerdo de estas cosas, es que yo no tenía dudas que si ibas a inclinarte hacia alguien... Seguramente no iba a ser hacia gente que te había lastimado. Y eso, como alguien que te conoce hace muchos años, porque... Llegaste en silencio cuando yo jugaba en la primera. Y desde ahí te conozco y a tu familia también. Eso me... No hace más que ratificar lo que... Lo que sos como persona... Y lo que te conozco. Y eso me pone feliz, porque sé que estás feliz por... Por darle la razón... El deseo a tu hijo de estar en Boca. Pero por seguir por un camino, ¿no? Uno puede estar equivocado, acertado, pero va por un camino. Y eso es lo que estás haciendo. ¿Te acordás de eso? Sí. Tengo buena memoria. Me acuerdo de todo y... Bueno, mi mamá es la única camiseta que pidió, la tuya. Yo debo estar en 96 con vos y te sigo viendo ahora. Seguimos yendo a comer y te sigo repitiendo lo mismo. Bueno, la única camiseta que pide a mi mamá es la tuya. Te la dio, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes cómo es? Sí. Pero hice lo que... Hice lo que sentían. Si yo pedí que se junden todos y nos juntábamos todos, íbamos y todos. No se pudo. Hay que tomar una decisión, tomé esta. Y no le tiene que molestar a nadie. Sí, me parece que es así. Pero vos sabías que eso que vos pedías era medio una utopía, ¿no? Era imposible. Y a partir de allí empezaste ya a iluminar el camino que ibas a seguir. A partir de esa pregunta vos ya estabas pensando en lo que venía. Sí, siempre pienso. Y ya me estoy imaginando un montón de cosas. ¿Y qué te imaginas? Por favor. La gente de Boca quiere saber. Me imagino volver a la cancha dentro de poquito. Este domingo no creo porque falta muy poquito, ¿no? Para el partido y... Tengo muchas cosas que hacer y que pensar. Pero el partido que viene contra argentinos, voy a ir a la cancha. Vuelvo a ir a la cancha. Sí, sí. Voy a ir a saludar a la gente. Voy un rato antes del partido y... Quiero estar con todos los hinchos. El domingo que viene o el sábado que viene contra argentinos, el día que le toque, iré un rato antes a saludar a todos los hinchos a Boca. ¿Y sabés que la cancha va a explotar, no? ¿Con vos? Bueno, el hincha me quiere mucho. Y yo los quiero mucho a ellos. Tengo una relación muy fuerte. Y en el cual ellos saben que yo nunca los voy a defraudar, nunca los voy a traicionar. Nunca. Y sé que yo a mí tampoco. Así que... Ahora más que nunca le pido que el 8 de diciembre me acompañen y que me hagan volver al club. Tenés entrada, ¿no? ¿Podés pasar a la bombonera? ¿Yo? Sí, sí, sí. Pago las entradas. Agustín tiene sus entradas, Flopi, Lola. Yo pago mis entradas como tiene que ser, sí. Ayer en la bombonera algunos hinchas socios de Boca dijeron que la pasaron mal, que fueron amedrentados por alguna gente que intentaba corear tu apellido. ¿Sabés que estas son las reglas de la política? ¿Te sorprende? ¿Te da bronca? ¿Te preocupa también por los hinchas? Y a veces cuando lastiman a los hinchas creo que no es lindo ver eso. Pero también hay una cosa natural, ¿no? Si el domingo la gente no canta es porque no lo dejaron. Es así. Es mi casa. Y sé que por ahí cae un poco raro, pero es así. Si el domingo la gente no canta es porque no lo dejaron. Me quieren mucho ahí. Y él lo sabe. El hincha Boca está loco. Me quiere más de lo que yo merezco. Y yo no los podía defraudar a ellos. Vuelvo a repetir, ¿eh? Si se unían todos, yo iba a ir con ellos. Pero después la cosa creo que era bastante simple. Es decir, no había muchas alternativas y estoy muy contento de acompañar a Jorge y de acompañar a Mario. Igual intuyo que tu pedido de unidad era con Armeán a la cabeza o con Perolín a la cabeza. No, no, yo no mando en eso. A mí no importa mi club. Yo recién empecé después de que no se unieron. Y siempre el escenario tuyo era el fútbol. Sí, Fernando. Porque si hoy dicen que puedo llegar a ayudar y mucho a quien acompañe si estaría medio loco me presento solo. No sé si les ganaría, pero parece que les podría competir. Pero yo hoy no estoy preparado para ser presidente de mi club, ¿no? ¿Vos te acordás que una vez te dije lo más fácil que tenés por delante es ganar las elecciones? Lo más difícil viene después que es gestionar. Sí, pero yo no soy un loco. Si pienso mucho, siento que en el fútbol puedo ayudar. Claro. Y creo que lo más divertido después de la vida es aprender. Intentaré aprender todo lo que pueda y dentro de cuatro años veremos. ¿Y de lo futbolístico que vos acá te imaginás o pretendés o soñás? Porque imagino que ya, como dijiste, estás pensando en eso. Ahora sueño un montón. Que compita, que el hinchaboca esté contento, que vaya a la cancha contento, que esté feliz de ver jugadores que lo represente de la mejor manera. Sueño un montón de cosas, me imagino un montón de cosas y creo que cuando uno desea mucho algunas cosas, seguramente que algunas se van a dar. ¿La séptima es el sueño que está allá arriba? Bueno, siempre busca que compite y quiere ganar la Copa. Pero ahora hay que desear que se ganen los partidos que quedan por el campeonato, respetar al técnico, a los jugadores que están. Y bueno, y después, a partir del 8 de diciembre, tenemos la suerte de estar en el club. Vamos a intentar hacer las cosas bien y que el equipo pueda jugar bien y pueda competir al macer. Verón, siendo presidente de estudiantes, tuvo una idea loca, revolucionaria, que dijo, bueno, si se venden tanta cantidad de palcos para el estadio, yo me calzo los botines y vuelvo a jugar. ¿Se te pasa esa idea loca por la cabeza? Ah, no, yo voy a volver a jugar. Y mi partido lo tuve que suspender. Así que vamos a volver a jugar. ¿Vos crees que le agarre un bobaso a la gente? Esperemos, esperemos que... Sí, 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 sí. Ese partido yo no me lo quiero perder. Ese momento no me lo quiero perder y no lo quise... No quise que esté metido en el medio de las elecciones. Me parece que es un momento que se tiene que disfrutar. Yo lo quiero disfrutar mucho. Que el presidente que esté quiero que lo disfrute y creo que ahora no iba a pasar eso. Así que... Nada, se está haciendo rogar un poco, pero... si Dios quiere, a mitad de año lo vamos a hacer. Así que... Con otra posibilidad de que Messi pueda estar ahí porque va a estar en sus vacaciones, antes de la Copa América. Él quiere estar y yo sueño con que Agustín le pase la pelota a Messi en alguna manera. Así ya sería completo. ¿No querés ver a Messi con la camiseta de Boca? No, eso ya sería comprometerlo demasiado, pero eso es arregla, no pasa nada. Dicen por ahí que no se puede ir a votar con la camiseta de Riquelme el próximo. ¿Y por eso por qué que es una regla? Dicen, no sé. Supuestamente de voto cantado dice que sería como una especie de voto cantado. Eso nunca la escuché. De voto cantado. No, no. Eso nunca... No, no. Bueno, puede pasar cualquier cosa. Bueno, porque supuestamente... Lo único que está claro es que si dicen que no ganamos es medio imposible de creerlo. Sí, porque somos muchos los hinchabocos. Muchos. Muchos y... Y si votaron 25, esta vez votarán 40, qué sé yo. Vamos a hacer mucho ese día. ¿Va a haber récord, Matías, de votos? Y sí, se supone que va a subir al menos arriba de 40.000 personas la votación. A ver, antes de la... Antes de la decisión de Román el oficialismo reconocía una ventaja para la oposición y ahora hoy creo que el propio presidente de Boca dijo que la presencia de Riquelme era un plus para los electores. Se esperan, sí, arriba de 40.000, es 8 de diciembre, Boca juega en Rosario y lo que marcaba Gonza es que aquellos que tienen la camiseta con el 10 y qué dice Riquelme o quizás con la cara de Román, incluso hasta se habla de quienes tienen tatuajes de Riquelme tendrían que taparlo porque podría ser impugnado los votos porque ese sería como un voto cantado, pero bueno, eso dice... Pero esa es la verdad que no la... Bueno, hay mucha gente tatuada con... Hay mucha gente tatuada con tu cara. Pero eso, ¿qué quieren que haga? Me tienen cariño, eso porque tiene que molestar. No, no, bueno. ¿O no? Tiene que estar contento de que... de que vaya la gente a votar, de que vaya con la camiseta del club. Parece que no hay nada más lindo. El hincha se pone la camiseta porque se siente orgulloso del club que es. Si, ¿por qué no puede ni con la camiseta de boca? Román, sí. Bueno, vos sos el che de boca, eso está claro, ¿no? Andá vos a votar con tu camiseta. ¿Te imaginas si no te dejan votar con tu propia camiseta? Me vuelvo loco. Yo lo que creo y creo que vamos a coincidir todos, ¿no? que en este acto eleccionario tenemos que ser todos tolerantes y respetuosos, ¿no? Me parece que quien quiera mancillar a un futbolista que ha sido digno de la camiseta de boca y que ha hecho la historia de boca y no solo hablo por Román porque también hay otros compañeros que pueden estar en el mismo espacio o en otro espacio con todo el derecho del mundo, equivocados o no, pero creo que me parece que lo que importa es lo que estos futbolistas quieren hacer por boca. Porque todos ellos desde Román pasando por cualquiera del que se les ocurra que tenga el deseo y la posibilidad de estar en un espacio político quieren lo mejor para boca. Después será escuchar las ideas que tienen y después será el socio el que va a definir. Me parece que aquí no hay no hay que entrar en una en una campaña sucia. Al contrario, son los futbolistas los que hicieron grande a la historia de boca. Y esos futbolistas muchos de ellos que hoy en día por diversos motivos tienen ambiciones de ocupar un espacio en el club. A mí me parece que tenemos que apostar a otra cosa. Es lo que yo pienso. Román, y creo que vos sos alguien que sos tolerante y también pensás lo mismo. Y eso que tenemos amigos y compañeros que por ahí tienen otra idea, tienen otro gusto, me parece fenomenal. Pero me parece que eso es lo divertido. Claro. pero al final todos queremos que a Boca le vaya bien. Si pasarán las elecciones del 8 de diciembre y gane quien gane el primer partido me toque estar adentro o no, que creo que voy a estar adentro. Yo siempre quiero que Boca gane. Estos cinco años yo quería que Boca gane. Estaba en Argentina y lo primero que preguntaba me dijo ¿cómo salió Boca? Yo soy bostero y quiero que le vaya bien y sufro cuando no gana y festejo cuando cuando le va bien. Pero después bueno, sí, hay otras cosas que son son raras. Esto me sorprende cuando a veces critican a los propios jugadores nuestros que han defendido nuestra camiseta algunos dirigentes que están. es bastante incómodo para nosotros porque nosotros intentamos defender la camiseta de la mejor manera habremos hecho las cosas bien a veces por ahí no tan bien pero somos los primeros que queremos que el club esté en lo más alto. Y bueno, ahora ahora Fernando yo estoy muy pero muy contento porque mis compañeros y de la época desde el 96 que yo debuté con vos hasta hasta 2014 todas las camadas están muy felices con la decisión que tomé y eso para mí está muy bueno. Aún por ahí estando en otro espacio político. Sí, sí, sí. Eso es lo que el hincha del socio de Boca tiene que entender. Nosotros a veces nos sentamos a comer yo ayer fui a jugar por ejemplo con Chicho Cerro y por ahí Chicho está en otro espacio tiene otra idea no pasa nada. Lo importante es la felicidad, claro. Yo tan contento estaban esperando que yo tomo una decisión de esta hace mucho tiempo y y ver a mis compañeros que se ponen tan felices para mí es maravilloso. Es lo más lindo que le puede pasar me parece un futbolista. Este levantarte y recibir mensajes de por ahí alguno que no hablas a su montón y que estén muy felices para mí son segundos que que no me los voy a olvidar más así que espero que todo salga bien y que podamos disfrutarlo. Román hablaste con hablaste con los arquitectos porque con los arquitectos porque vos fuiste uno de los que cuando en algún momento se hablaba de una nueva bombonera dijiste yo lo único que pido es que la hagan igualita a como la que está que se mueve bueno son muchos los hinchas ¿no? fijate que no sé cuánto socio tiene para el hincha de Boca la bombonera es un lugar este intocable bueno después se buscará la vuelta si si hay alguien que puede hacerlo de la mejor manera que la pueda agrandar lo que sea mientras no la saquen de ese lugar habría que ver ¿no? pero ahora hay que pensar solamente en que en que las cosas se tienen que hacer bien y si nos toca estar ahí en algún momento vamos a tener que que pensar en el estadio no pero me parece que ahora lo más importante hacer las cosas bien este y si tenemos la suerte de volver al club este armar buenos equipos para que el hincha esté contento estamos con Juan Román Riquelme en un día muy especial porque se han confirmado un montón de situaciones de cómo se vota cómo no se vota los escuchaba hablando a mí me ha causado gracia todo el tema de que no pueden ir con la camiseta de Riquelme a votar o lo de los tatuajes Román porque de verdad yo decía bueno nadie va a llevar la camiseta de Gribaudo o la de Crespi nadie porque no son dirigentes pero no por ellos de nadie no existe la situación entonces acá hay un contexto pese a que a Pasarela le ha ido muy mal como dirigente de Río le fue muy mal era distinto hacer una nota con Pasarela duraba una hora hacer una nota con otro dirigente candidato a presidente duraba 20 minutos me explico Román porque el personaje porque lo que has hecho vos como futbolista excede la política de Boca entonces es ridículo pensar en esto me quedo de lo que hablaste y no quiero que agregues nada ya dijiste todo vos es imposible ¿qué quieren? que la gente se vaya a comprar otra camiseta de Boca tiene la de Riquelme ¿qué quiere que tenga? la de otro puede tener otras pero digo la de Riquelme es la que más se vendió en los últimos 100 años estoy seguro pero bueno son cosas que pasan te quería preguntar algo porque ayer hablamos con Don Ofrio y Don Ofrio dijo que le parecía muy bien que te metieras en política porque eras muy inteligente te aprecia cree que tiene una muy buena relación y que incluso habló de ojalá sirva para tener una mejor relación por más que últimamente con Angelic estamos mejor hubo momentos demasiado ríspidos y quizás estoy seguro que con Román que es muy respetuoso de situaciones y entiende que hay River y Boca y que no hay nada mejor que existan River y Boca porque justamente se potencian ninguno sería tan grande como el otro sin el otro al lado estoy seguro de eso yo también pero bueno ¿cómo verías y cómo ves esa relación con Don Ofrio? yo siento mucho respeto por River como club nunca me costó reconocer a los jugadores que tiene no me costó reconocer el entrador que tiene y el presidente que tiene River hoy a mí me cada vez que le pregunto por mí me trata muy bien está de clara que yo tenía que haber jugado en su club y siendo el equipo rival para mí eso es muchísimo sí él defiende a su club a muerte yo defiendo el mío pero sí no tengo duda que tenemos que estar juntos para ayudar a que nuestro fútbol argentino pueda crecer muchísimo yo creo que hay muchas cosas buenas y creo que si el fútbol argentino mejora en otras cosas va a poder crecer muchísimo y ojalá que que si nos toca estar en el club tengamos una buena relación que que nosotros podamos empezar a ganarle más seguido y y que lo podamos llevar bien Román vos sabés que bueno estamos aquí en Lima mañana se juega la final de la Copa Libertadores y hay la verdad que mucha gente sobre todo brasileños hay que decir la verdad hay muchísimos hinchas del Flamengo por la calle uno estima que en el estadio va a estar parejo el tema pero que han venido muchos hinchas brasileños igual a este a este lugar para vivir la Copa de cerca aunque no puedan ingresar al estadio y yo noto en ellos cierto exitismo noto como que ya se ven ganadores y la verdad que quiero consultarte a vos como hombre que ve muy bien el fútbol además de jugarlo muy bien lo ves muy bien el fútbol cada que uno te escucha hablar de fútbol sos criterioso opinas con fundamentos a vos que equipo te gusta más River o Flamengo yo creo que juegan muy bien los dos que han llegado a la final merecidamente han demostrado que han sido los mejores y que en 90 minutos puede pasar muchísimas cosas no tengo duda de que es lógico lo que está viviendo Flamengo creo que lleva más de 30 años sin llegar a una final o de no poder ganarla y tiene millones de hincha creo que debe ser el que más hincha tiene en el mundo uno de los más grandes en tener tantos hinchas así que es lógico que estén con esa emoción y con esa ilusión del otro lado yo creo que se va a encontrar con un equipo que se acostumbró a jugar estos partidos que no deben tener los mismos nervios que el año pasado porque ya están en otra final en la cual ya lo vivieron todo esto que le está pasando hoy a los jugadores de River ya lo vivieron el año pasado y quieran o no ya lo toma de una manera más natural porque es lo mismo se te repitió no es nada nuevo así que veremos qué pasa yo creo que el que meta el primer gol puede puede tener una gran una gran ventaja y y veremos si a Flamengo esa ansiedad o esa ilusión que tiene le juega a favor le juega en contra River se acostumbró a jugar estos partidos y yo creo que mañana este para lo que nos gusta el fútbol me parece que es una gran final y para que River tenga éxito en lo deportivo o en lo futbolístico mañana va a depender mucho de Nacho Fernández porque vos fuiste muy elogioso de Nacho Fernández y quizás le ha costado en los últimos 4 o 5 partidos sostener un buen rendimiento crees que el hombre clave de mañana es Nacho Fernández por como ves y como observas el fútbol de River bueno yo no tengo duda que los últimos dos años es el mejor jugador de fútbol argentino fue quien nos nos complicó la vida en el segundo tiempo en la final en Madrid cuando nosotros nos descuidamos de él nos cambió el partido yo soy muy bostero yo amo a mi club pero no me cuesta reconocer a los que juegan bien me gusta muchísimo el fútbol creo que Nacho Fernández juega la pelota como se tiene que jugar este y el día que que jugamos la final en Madrid fue el culpable de cambiar ese partido River si no tenía Nacho Fernández Boca hubiese ganado Mirá Román ayer Nico recibió la información de alguien muy cercano a Paolo Guerrero de que vos intentaste convencerlo o estás en eso que ya estás trabajando que ya te estás metiendo en algunas cuestiones que bueno está bien porque si ganas no vas a gestionar desde el primero de enero tenés que gestionar casi desde antes después hay que ganar obviamente ¿ya vas apuntando a algunos jugadores? por ejemplo lo de Paolo te gusta la verdad que era la bomba esa la bomba de Castilla un jugador de fútbol es un grandísimo futbolista que creo que nos gusta a todos y que bueno yo he hablado con él la semana pasada si si hablé con él porque porque me invitó a jugar un partido el 18 de diciembre para juntar plata para algo que él estaba haciendo ahí en Cusco y hoy me dijo y hoy me dijo que el partido puede que se haga en enero así que yo estoy muy agradecido que me haya invitado y siempre que sea para ayudar voy a estar a disposición después creo que todo coincidimos en que es un es un grandísimo jugador de fútbol y creo que a cualquier equipo le gustaría tenerlo ¿hay jugadores para Boca? ¿vos los ves? porque a ver para vos desde afuera te hacías falsis jugar a Boca nosotros vayamos a Riquelme los partidos difíciles agarrar la pelota manejarla ahora con tu mirada ¿vos ves? ¿qué jugadores para Boca y cuáles no? ¿los lográs identificar? yo no lo sé no es fácil jugar en Boca ¿no? si Fernando lo sabe también este fijate que muchas veces pasa que vas a comprar el que está seguro y al otro no le tenés tanta fe y termina triunfando el otro yo puedo hablar solamente de Boca ¿no? porque en otro club acá bueno sacando los meses que estuve en Argentina que fueron muy lindos mucho más no puedo opinar pero lo más difícil de Boca es acostumbrarte de luna a viernes si vos de luna a viernes te acostumbrás y lo disfrutás el domingo te ve bien es decir eso es lo que yo siempre pensé ¿no? es decir no es fácil jugar en otro equipo venir a Boca y de un día para el otro estás todo el día en la tele salís a la calle la gente ya te conoce te saluda se enoja si jugaste mal el fin de semana es decir cambia tu vida completamente yo creo que no pasa en todos los equipos sacando River pero es maravilloso cuando te va bien es increíblemente maravilloso y cuando te va mal debe ser bastante complicado pero vos dijiste alguna vez que hay que estar un poco loco para Juan si si querés triunfar si y para ser dirigente no lo sé porque yo tomo las cosas de una manera muy simple porque yo voy a intentar aprender y voy a hacerme el cargo del fútbol entonces ahí sí sé que puedo ayudar no es que voy a andar opinando de otra cosa yo voy a aprender después sí de fútbol porque creo que ahí puedo ayudar ¿Alfaro es entrenador para Boca? le pregunto al futuro dirigente que se pueda hacer cargo del fútbol yo voy a ¿cómo es? yo creo que Boca cuando contrató a Alfaro sabía viste que mucho se comenta si Boca juega bien o si Boca juega mal Boca juega como juegan los equipos de Alfaro ¿y ese es el juego de Boca? ese es el juego del entrenador en sí el que lo trajo tiene que saber que Alfaro juega de esa manera y hay que reconocerle a Alfaro de que logró en Boca jugar como él siente el fútbol Alfaro no engañó a nadie a veces yo cuando escucho no Boca juega mal no Boca juega bien no Boca vos sabés cuando traes a Alfaro juega de esta manera y hay que reconocer a Alfaro que logró que el equipo juegue como él como él ve fútbol o lo siente eso se lo tenemos que reconocer Román el jugador de Boca debe entender que no es jugador de Boca los domingos cuando juegan y las dos horas de entrenamiento sino son 24 horas el jugador de Boca es un jugador de 24 horas bueno es un ejemplo es los chiquitos lo miran todo el tiempo copian todo este y si querés que te vaya bien tenés que vivir para el club es decir yo Fernando repito siempre lo mismo yo fui muy egoísta yo pensaba solamente en mi club tuve la suerte que que la mamá de mis hijos una genia me crió de la mejor manera entonces yo podía pensar solamente en el fútbol pero para triunfar en un club tan grande tenés que estar loco tenés que vivir solamente para ese club y te tenés que ir a tu casa y seguir pensando en qué tenés que mejorar el día siguiente yo hablo de esa manera porque amo el fútbol y podemos hablar todo el día y y ponerte esa camiseta y y si las cosas te van bien vos lo vivís también es increíble creo que hoy le está pasando a los jugadores de River cuando yo escucho a los jugadores de River no se quieren ir y cómo se van a querer ir si digo si es lo que nos pasaba a nosotros vas al restaurante o te quieren cobrar vas al peaje te le van a dar la barrera el único que pobre no te puede regalar es el de la nasta que pobre no te la puede regalar si no te regala el que te carga la nasta es decir loco no te la regalo porque no puedo si no te la regala y bueno ¿dónde te vas a ir? y creés que esta política que ellos están viviendo eso entonces cuando vos decís no sé quién y dónde se van a querer ir si salen y la gente los abraza los besa y no hay nada más lindo que te den cariño yo me siento millonario Fernando siempre digo lo mismo el amor que me da la gente Boca me hace sentir millonario ¿soñás con que Boca vuelva a ser un club de fútbol? sí cada día tenemos la obligación de volver a ser un club de fútbol yo me hice hincha de Boca porque me gusta la pelota no por otra cosa y porque sufro por los colores por el escudo pero yo quiero que volvamos a ser un club de fútbol ¿a quién ibas a ver? porque no me digas a mí porque me van a cargar viste yo soy viejito pero no tanto no qué sé yo viste en esa época quitaba comas que hacía los goles entonces vos lo querías copiar pero bueno ya después fui afortunado por eso yo tengo tanta ilusión y tantas ganas de aprender porque cuando fui jugador de fútbol y de chiquito tuve la suerte de que ustedes me ayudaron y me enseñaron un montón y ahora tengo ganas de volver a aprender de meterme en otras cosas y ver si puedo aprender pero sí sé que voy a hacer lo del fútbol entre las personas que te ayudaron un montón está Carlos Bianchi siempre hablás muy bien de él la idea es también convocarlo para la próxima etapa si es que gane con él hablo muy seguido se lo ve contento el video que hizo con la mujer vas a ir de blanco vas a ir todo de blanco te convenció tengo que ir de blanco así que vamos a ir de blanco se lo ve contento pero bueno yo lo veo bastante seguido cuando estoy con él nos pasamos cinco o seis horas me tengo que ir porque si no me deja hasta el otro día pero bueno hay días que hablamos las cinco horas de fútbol hay cinco días que hablamos de su vida en Francia cuando está algunos meses por allá y otros meses por acá cuando hace calor claro no es que solamente hablamos de de fútbol pero él se lo ve muy bien está contento con su rodilla que le molesta le molesta muy poco así que eso para mí está muy bien verlo tan contento a mí me pone muy pero muy feliz y si voy a hablar con él muchísimo siempre hablo con él dijiste que ibas a volver a la bombonera contra Argentino Junior así que imagino cómo estará la gente de boca allá vas a pasar por el vestuario hay un italiano que llegó de Rossi que dijo que quiere conocerte quiere charlar y hablar con vos vas a pasar a saludarlo te vas a encontrar con él te has escrito bueno no lo sé no creo tampoco voy a ir a molestar ellos tienen que poner un partido muy importante no nos gusta ir a es como que como nosotros cuando jugábamos ¿no Román? por ahí queríamos tener nuestro lugar nuestro espacio nosotros no somos de ir cada uno viste necesita el utilero sabe lo que necesita cada uno de los jugadores porque está cada día con nosotros el único que sabe todo lo que necesita cada uno es el utilero el utilero le puede contar a ustedes mirá Fernando él no quiere que lo moleste nadie del partido Román pone música el otro toma mate el utilero es el que sabe lo que necesita cada uno no aquel no lo molesté porque aquel aquel Clemente y andás y baila todo el día así que a Clemente le da igual pero si a nosotros es un poco para mí va a ser va a ser lindo volver a la cancha en sí hace mucho que no voy a la cancha y bueno justo juega con argentino también así que me parece un buen juega bien va peleando el torneo me parece que es un buen partido para volver y para saludar a la gente antes del partido lo que más me interesa es poder estar con los hinchas y poder saludarlos ¿cómo ves a la liga argentina? al fútbol argentino justo porque hablaste de argentino junior ¿qué te parece que juega bien? y demás bueno muy parejo la verdad que no deja de de sorprenderme cómo se compite porque fíjate que argentino va haciendo un buen torneo va primero se enfrenta con San Lorenzo que está en un momento donde cambia entrenador que y va San Lorenzo y le gana claramente así que ante el partido si preguntaba quién gana pues sí gana argentino 3 a 0 si San Lorenzo es un club muy grande pero que está en un momento que no sabe quién si se queda el entrenador que está si llega uno nuevo y va y le gana argentino que estaba puntero así que puede ganar cualquiera puede puede perder cualquiera pero yo soy de pensar que a torneo largo Boca, River a la larga sacan ventaja tengo una consulta hay un suizo que juega bastante bien al tenis tal Roger Federer que bueno que te conoció y que además hizo un festejo de topollillo ¿cómo fue ese encuentro con Roger? fue fue maravilloso es que a veces yo pienso que cuando pasan esas cosas están hablando de otro no sé si lo hago para protegerme para qué pero me pasa eso si yo siento es el más grande de todos y que que sepa mi nombre que sepa los colores que yo he defendido que sepa que yo juegue en la bombonera que lo compare con Wimbledon es demasiado y que después termine jugando el partido y se pone la mano en las orejas es como que decir wow se disfruta se disfruta muchísimo este verlo a Agustín ahí como lo miraba fue fantástico y siempre repito esos momentos que uno no va a olvidar nunca Román hoy en la conferencia de prensa del presidente de Boca se le hice yo la pregunta por eso también te la traslado a vos en un momento como que Angelici dijo respeto a Riquelme pero no comparto como es y yo le repregunto bueno entonces por qué lo fuiste a buscar para que integrara o por qué cogeteaste con él te traslado la pregunta por qué crees que el oficialismo te fue a buscar siendo que como vos enumeraste fueron ocurriendo todos esos hechos ah pero eso lo tendrían que responder ustedes vos pensás me fue a buscar porque me quiere o porque me necesita y a a juzgar por las elecciones creo que porque te necesitaba yo pienso lo mismo ¿te divierte? sí está divertido la verdad que sí y sí porque bien y sí porque a la larga las cosas se ponen en su lugar Hernán sí Román la verdad queremos agradecerte estuvimos más de casi una hora y has tenido la deferencia de venir Matías y Carlos están hablando Carlos Fernando habla mucho me queda una que tampoco es muy agradable porque no sé si sabés o no Maradona habló también en esta situación o sea ahí te enteraste de que habló de que no le gustaba que se hablara de dinero cuando cuando hablaban de vos básicamente dijo que no estaba bien que vos hayas arreglado por plata cosa que yo insisto que ojalá que tengan pruebas para decir todo lo que han dicho porque es una barbaridad lo que hacen y a mí a nosotros los periodistas por lo general nos acusan van permanentemente de recibir plata yo siempre digo lo mismo vengan yo le doy 12 horas de programa para que demuestren donde me dan la plata porque la verdad si no cualquiera te ensucia y Maradona es Maradona Maradona es vos vos sos Maradona como dice el mono dice nosotros los futbolistas y lo dice siempre no entiendo hacia donde van me explico y creo que sé de donde viene porque creo que tiene una relación Braganiki y Maradona que tiene una relación Braganiki y Angelisi entonces yo para mí uno más uno lo voy a decir yo no sé qué te genera todo eso bueno yo la verdad que no tengo redes sociales ustedes lo saben pero siempre repito lo mismo si mi hermano me cuenta yo fui un afortunado yo fui un afortunado porque porque tuve la suerte de jugar a la pelota con él porque tuve la suerte de jugar a la pelota con Messi él fue un jugador maravilloso Messi es un jugador maravilloso bueno con Fernando lo tuvimos de compañero verlo entrenar como golpeaba la pelota como entrenaba con los botines desatados era como una cosa increíble eso como futbolista después fuera del fútbol lo que lo que dice y lo que hace lo dije hace un tiempo la verdad que no me interesa no me interesa nada me interesa la verdad bien creo que la otra pregunta es a ver si el asado que te debe es con achuras con vino y si estamos invitados con todo lo que quieran no sé si era mano a mano yo creo que todos no 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 todo lo que quieran ningún problema son un montón yo te digo no sé si porque está la bomba también no si no le preguntan a Fernando asado no hay problema vienen todos los que quieran o no hay todos los que quieran sabés Román que que de verdad te digo esto que me pasó vos sabes yo estoy identificado con River hincha de River hincha de Boca hincha de Vélez hincha de Racing hincha de todos quieren ir es terrible no va a ser eso pero te quiero decir que vos pasaste las fronteras también si yo creo que hay pocos tipos que creo que es Ortega que te preguntaba la otra vez Enzo el mono es otro vos muy pocos son los que no que no hay viste que es un país de grietas este no hay muy pocos tipos que lo logran y vos sos uno de esos han venido pero por la calle me ha pasado llévame al asado de Román y yo le digo pero que te cree que es esto es muy fuerte no y me imagino que vos sabés igual que generás eso en general no solamente con Boca me tratan con mucho con mucho respeto con mucho cariño y me parece que a nosotros que jugamos a la pelota después de largar el fútbol es lo más lindo que nos puede pasar cruzar a la calle uno que te saluda te diga mirá que soy hincha de River soy hincha de Lanús yo soy independiente pero y te trata con cariño me parece que es eso es lo más lindo en sí todo el mundo sabe que yo soy de Boca pero cuando hay alguien de otro equipo que viene y te pide una foto y hasta te muestra el trataje del otro equipo que es la verdad que es un momento muy lindo y se disfruta muchísimo muy bien gracias Román por todo y te mandamos un abrazo grande y bueno seguramente estaremos hablando más seguido con el dirigente próximamente porque nosotros pensamos lo mismo que vos sería muy extraño que no van en las elecciones Ameal Pergolín y Riquelme por todas las cuestiones de encuestas y demás que se van manejando te mando un abrazo de acá con Nico y ahí un saludo para todos nosotros vamos al corte y ya venimos gracias Román un abrazo un beso grande y que la pasen linda